¿Qué es el Número? ¿Qué es el Número? ¿Qué es el Número? Todos se sorprenden de como subo nivel rápido. Siempre tengo amigos que me pasan más altos que yo y de repente se quedan asombrados. Es que tú metes un hack o algo, no sé qué usarás. Vamos a esperarnos ahora que vayan pasando ellos primero. Esta vez no me adelantaré y no lureré nada. Vaya, casi tiro la wave aquí a la pared. Voy a dejar primero al MS que tiene más de las waves. Ahí está, genial. Le veo, no le veo, tira. Bueno, me he puesto mal, pero bueno. Vamos a curarle ese 500 de vida que tenía debajo. Bueno. 500 de vida, pero cuánta vida tiene este hombre, 80 levels. Es que tiene 100 levels más que yo. O sea, que tiene 500 de vida más, 1.600. Qué guarro. Yo quiero tanta vida, eh. Uy, que viene uno por detrás. Ahí está. Vale. Dejo al MS que se ponga. Tira sus magias. Pues ya está. Yo creo que esta wave la voy a tirar justo aquí, porque de luego me da tiempo para tirar la siguiente en el otro lado. Así lo voy timeando, ¿no? Y lo voy timeando, ¿no? Le curamos. Ya se quería quedar aquí ese. Estamos matando bastante, bastante rápido, eh. Me gusta, me gusta. Estamos ahí haciendo unos plus. Pues... Sí. Sácalo, si quieres. A ver, pues... Yo creo que subirá, hombre. A ver, a ver cómo va. Ah, tienes el escarabajo. A ver cómo... La corrala. Ya. Claro. Es igual que el pájaro o... ¿o tiene otras cosas diferentes? No, es lo mismo. Nada más de la pierna. ¿Qué? 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 Sí. No he tirado el agua ahí. Uy, estaba por un momento pensando, digo, no me quedan pociones porque no me estaba tirando nada, pero sí, 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 qué alarma. Hace siglos que no me he percatado de que si llevo pociones o no. Normalmente acaban saliendo antes de que se me gasten, pero yo qué sé, podía ser. Uy, parece que no tengo cuestión. Ah, sí. Digo, bueno, o sea, a veces no me las tiran bien. 4,7. Uy, que no tenía tarjeteado nada, tío. Aquí me deja ahora. Vale, pues ya está limpiado todo. Casi. Bueno, si quiere coger mi spot, que ahí tendrá para Albi Sur, gordo. Bueno, no. Estaba de vacaciones el Pokémon. Trabajando, es que sí que le va a dar todas esas. ¡Ande, mamá! Yo te fui a mi... Te la mando. Ahí voy. ¿Por qué no te mutamos? Vale, vale Estoy hambriento, pero bueno Vale, ya la tengo Vamos a curar aquí a GCA Como le he puesto pecarse aquí Bueno, ya se me ha quedado aquí Uy, espérate Uy, qué alivio Es que no quiere ponerme a runes Vale, espera Ok, ok Echamos esto Muturas A ver cuánto nos falta de level De subir Un KK Voy a comer Y tú, GCA, que eras venezolano, ¿no? ¿También? Ah, bueno No sé Pensé que eras médico Vale, vale, mexicano Vale, pues dos mexicanos y un español Es que no está en el disco Es amigo tuyo ¿Es una? No Lo busqué por Lo puse por Albert Serti Ah, vale, vale Una lástima que no estuviera aquí tu amor, GCA Vale, vale, vale Ya Ya Ahora tengo Uy Vamos a curar ahí al emence A tope Voy a mover Uy Aquí vale pues listo yo 79 cuántas vueltas a ver a ver está lo que ocupan y te digo y esto es bastante tu gta bien vas las arrobas voy despacito que no se me des la vuelta es que me tiraba más el agua y el agua y es la tentación es el leque del sitio vaya guay más mala y 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